hola a todos y bienvenidos una vez más a vamos a jugar lego fornite y en esta ocasión chicos estamos ahora sí en la máquina dispositiva mecánica hidrolizadora volativa de angel droid 97 le puse unas cuatro ya tantas aquí a los laditos para que pues podamos estar también en modo terrestre también le puse unos propulsores de tamaño colosal aquí tenemos unos globitos los cuales hacen que pues propulsen esto no lo he probado simplemente lo construí ahora estoy en el cielo pero pues justamente eso no vamos a probarlo se supone que la misión del día de hoy va a ser llegar hacia uno vamos a ver si esto funciona y tengo entendido que esto le daría cierta dirección bueno gatito por favor un genio que pero qué demonios no sé qué pasó hombre la verdad es que bueno 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 qué tremendo fail aparte de que me dio un susto genio como ahora cómo voy a llegar hacia allá madre mía del amor hermoso es que puede ser lamentable y ahora ya está gatito ese es el ligero problema ahora podemos construir algo del lado que esté hasta allá arriba no estoy seguro genio creo que no se puede sin más genio solamente tenía que decir que muchísimas gracias a todas las personas que pues obviamente han estado en esta serie realmente ya hemos acabado como tal la serie hemos logrado tener nivel 10 de la aldea y pues sin más que decir solamente es eso genios ya hemos terminado la serie la hemos hecho bastante bien y prácticamente pues estamos justos para pues decir adiós en este caso el último integrante de nuestra aldea fue palito de pescado por lo que ingenios ahí tenemos a palito de pescado es que no creo ni siquiera alcanzarlo con esto con lo cual mira no es nada pero vamos a ir a visitar a la aldea vamos a ver qué es lo que hicimos justamente de este lado no tenemos como tal bueno que digas genio esto es impresionante vamos a poder brincar no no la pudimos brincar genio tenemos todo esto mira estas son las maderas que dejen el suelo cuando cuando volé y surqué hacia los cielos pero mira lamentablemente ya se quedó mi esto y pues sí ahí está tenemos nivel 10 tenemos a aves rapaz tenemos a marisol mirasol la verdad es que no nunca supe como se llamaba también tenemos a gatito detective que en este caso es mi ausculos también tenemos a skype y a palito de pescado que fue el último integrante en estar en este como tal mundo la verdad no sé qué pasó yo 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 quería estar allá arriba y me han tirado pero como la barra de un pino y simplemente lo dicho yo esperaría que que esta serie pues no hubiera durado un poquito más pero hay que decir que el ego fortnite hasta estos momentos no tiene más avance hemos capturado pues prácticamente todo lo que necesitamos en un mundo pues para sobrevivir y literalmente pues hemos terminado con todos los crafteos y las creaciones obviamente se siguen se siguen viendo tenemos bastantes cosas interesantes las cuales pues obviamente ya saben lego te animan a construir de cierta manera pero pues al final de cuentas es todo lo que necesitamos en este mundo no tenemos ahorita un jefe final no tenemos un lugar interesante al donde ir yo siempre pensé y tuve la idea de ingenio qué tal si me voy al pico ese de orizaba y justamente era lo que quería hacer con ese justamente era lo que quería hacer con con el bueno sí con el tema del avioncito que construí pero pues la verdad es que no se pudo y ahí y a decir verdad todavía sigo sin saber cómo se cómo se puede mejorar el hacha porque las cosas como son desde que estoy en el bioma del desierto todavía no tengo entendido cómo recoger los cactus si no son con explosiones y ahora otra hay ciertos objetos como por ejemplo lo puede llegar a ser el tema de los árboles también hay árboles que no se dejan picar así que como digo no sé exactamente qué tipo de hacha o qué tipo de instrumento o cualquier cosa pueda llegar a ser necesario pues para activar este tipo de sabes conseguir este tipo de recursos y materiales no hay de otra ahora ya tengo suficiente vida como para combatir a este chico no vamos a combatirlo pues ya sería lo último que podríamos hacer ya tenemos una maestría impresionante el nivel de de todo prácticamente lo tenemos así ahí está y recuerden que con un poquito de ahí estamos de práctica con bueno 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 increíble como lo estamos marcando él para mí ni siquiera ya nos hace daño antes este era el monstruo que decías bueno genio con este chico me voy a atormentar la vida pero mira prácticamente hoy lo destrozamos a punta de espada perfectamente y mira así que se puede esquivar antes tenía mucho miedo de no darle perfectamente mira cómo ha destruido a lobito pobrecito genio se llama lo ves no o se llamaba lo ves no me olvido del amor hermoso así que se puede esquivar naturalmente podemos aquí comer estas cosas recuperar la vida con la defensa que tenemos pues ya ni siquiera es justo y necesario poder esquivar sabes en plan una cosa sencillita o bueno y gatito detectivo así que lo destrozaron efectivamente un poquito de sol genio efectivamente y ya con eso estaría lo que pensaría ya por último es mira ahí tenemos la escamita ya por último sería pues conseguir el tema de lo que un poquito de madera para hacer escaleras y con las escaleras pues subir hasta el cielo lo más que se pueda e intentar a recuperar nuestro nuestro cohete ahora otra cosa que siempre bueno que siempre voy a estar diciendo en ese momento y es que siento que a lego fortnite le hace un poco el tema falta de vehículos si es verdad que bueno tenemos un prototipo de lo que serían este tipo de cosas de este tipo de aviones vehículos coches terrestres no estaría nada mal que en una futura actualización metiesen algo relacionado con el manejo de estos porque la verdad es que lo tenemos muy 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 sencillo no tenemos otra cosa más que simplemente avanzar no tenemos ni cómo girar a la izquierda girar a la derecha tomando en cuenta genio ahorita lo que estamos viendo pues también el tema de los aviones tampoco podemos voltearlos intenté hacerlo y pues directamente me he caído así que si está muy verde el fortnite en tema de bueno lego fortnite está muy verde en el tema de manejo de automóviles o bueno de este tipo de cosas así que yo sin más los voy a entretener lo más que pueda para para ir al pico de orizaba este bueno yo le digo el pico de orizaba el monte everest que ni o cada uno le dirá como pueda pero es que es muy natural que que sea de una montaña de superioridad moderno de lo muy hermoso pero me fui aquí un poquito chueco de aquí la volvemos a rehacer y ya solamente quedaría ver si podemos bajarlo con algún tipo desplegar planeador todavía no se puede genios y bueno y ahora porque se me ha volteado esto amigo mío genio internauta como los que nos vamos intentemos subir muchísimas gracias de verdad que se agradece ahí lo tenemos ahí genio ahora sí vamos a poner todavía no se puede genio todavía no se puede y me causa terror y pánico nocturno prácticamente a ver vamos a pasar de este lado vamos a poner uno que tenga ahí estamos efectivamente para seguir haciendo más de esto gracias esto esto no debería de ser necesario por ejemplo también otra deberían de poner algún tipo de anclaje un tipo de ancla automática el cual pues cuando quiera salir del vehículo no tengas que porque ahorita la verdad es que no bueno bueno gatito se acaba de dar un tortazo increíble la verdad es que yo no veo viable hacer esto cada dos por tres yo no veo viable hacer esto cada dos por tres a ver vamos a ver un poquito por acá efectivamente y ya solamente quedaría a ver por favor bueno es que es que es que ni siquiera me deja por ejemplo escaleras invertidas como puedo hacer una escalera invertida aquí a ver vamos a analizar lo vamos a tener que hacer por encima de esto pero bueno ya llegando una vez aquí no me voy a volver a meter intentes que como le hacemos para tener él lo único que se me ocurre sería poner un contrapeso de este lado e ir destruyendo lo cada dos por tres pero no tendría sentido porque cuál es el modo super andy de esto mira si vamos aquí le quitamos también el peso efectivamente ahí estamos vámonos que nos vamos esto se supone que tiene que seguir escalando genio no 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 te vayas a destrozar por favor madre mía del amor hermoso muchísimas gracias ahora si lo choco qué pasa se supone que te tengo que para eso le puse las llantas otra cosa mariposa esto se va pero 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 lejísimos no puedo no puedo subir de este lado qué clase de de encrucijada es esta claro que viene por mí viene por mí bueno impresionante impresionante vamos a intentar agarrarlo ahí bueno por favor de verdad ahora sí ponemos una pared aquí perfectamente para que no me haya yo a caer bueno 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 esto está guapo es lo que sí y lo que estaría un poquito cool sería ahí activar genio que sí modem y ahora estamos en horizontal impresionante bueno vamos a comer un poquito de este lado porque si no me voy a morir es verdad de que no traje mucho alimento para la ocasión ahí estamos por favor sigue avanzando sigue avanzando que yo quiero llegar al pico más alto de este yogo efectivamente mira cómo lo tenemos ahorita que el propulsor se deshaga lo tenemos vámonos que no van a bueno bueno esto es lo que digo los árboles estos como 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 demonios que que me ha disparado genio pregunto yo que me ha disparado que que pero pero bueno pero bueno a que son amigo mío bueno 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 impresionante dónde estás pavo dónde estás necesitaría ay dios mío del amor bueno que ya vean y dónde está su barra de vida que no los puedo matar genio viste esto esto va para una actualización no bueno se nos ha roto así que así lo voy a dejar hasta aquí este nivel no sé exactamente cómo hacerlo tenemos todo a tope y aún así el bioma es muy peligroso yo los voy dejando espero que les haya gustado bastante un gran like comenten y compártelo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita me voy a mi casa volando hasta luego adiós así todo esto acá está mi casa está por acá adiós mira una cueva glaciar esto me interesa chau chau